Gato, gato gamer, el gato más guapo de todo el universo. Gato, gato gamer, suscríbete ya de una vez. Hola amigos, soy el Gato con Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Soy el mejor reto mundial! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes, unos novatos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero qué pesado eres, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz de una vez! ¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a ganar a todos! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar bien! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de esos gusanos! ¡Escapa por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mato yo, gusano! ¡Aquí mato yo, gusano! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Soy un gusano! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Soy un gato! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí! ¡Por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Escapa, coño! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Aquí mando yo! ¡Gusanos malvados! ¡Aquí mando yo! ¡Gusano! ¡Esto se ha acabado! ¡Eh, tú! ¡Gusano! ¡Gusano malvado! ¡Hacerás caro lo que me has hecho! ¡Lo vas a pagar muy caro! ¡Viajando! 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 ¡Siempre arriba! ¡Siempre arriba! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Gusanos! ¡Gusanos! ¡Escuchadme! ¡Yo soy el puto ajo aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Eh, tú! ¡Gusano! ¡Sí! ¡El que ha intentado matarme! ¡Lo estás viendo! ¡Soy el gatotón! ¡Y acabaré contigo! ¡En cuanto pueda! ¡Eh, tú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú! ¡El que está mirando la pantalla! ¡Escúchame! ¡Yo soy el mejor jugador de estrellas espaciales del mundo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya estoy cerca de mi corona! ¡Soy el dios! ¡Soy el puto dios gatito! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Tú, gusano! ¡Que miras! ¡Pero que miras! ¡No me mires mal! ¡Que voy a por ti! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡No! ¡No! ¿Te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial? No olvides dejar un like y suscribirte al canal. Te mando un besito de este lindo gatito. Gato, gato, rey, meh, el gato más guapo de todo el universo. Gato, gato, rey, meh, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey, meh, el gato más guapo de todo el universo. Gato, gato, rey, meh, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey, meh, el gato más guapo de todo el universo. Gato, gato, rey, meh, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey, meh, el gato más guapo de todo el universo. Gato, gato, rey, meh, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey, meh, el gato más guapo de todo el universo. Gato, gato, rey, meh, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey, meh, el gato más guapo de todo el universo. El rato más guapo de todo el universo, gato, gato, rey, me, suscríbete ya de una vez. El rato más guapo de todo el universo, gato, gato, rey, me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey, me, el rato más guapo de todo el universo, gato, gato, rey, me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey, me, el rato más guapo de todo el universo, gato, gato, rey, me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey, me, el rato más guapo de todo el universo, gato, gato, rey, me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey, me, el rato más guapo de todo el universo, gato, gato, rey, me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey, me, el rato más guapo de todo el universo, gato, gato, rey, me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey, me, el rato más guapo de todo el universo, gato, gato, rey, me, suscríbete ya de una vez.